qué tal chicos bienvenidos un día más al canal de diario motor hoy vais a asistir a una comparativa muy interesante a una comparativa de dos de los coches eléctricos más llamativos del momento el mini cooper s y el nuevo honda e el honda es el primer eléctrico de la marca japonesa además está concebido desde cero como coche eléctrico cuenta como veis con un diseño retro y un interior disruptivo además tiene hasta 222 kilómetros de autonomía por su parte el mini cooper s no es un coche que haya sido concebido desde cero como coche eléctrico es más bien la versión eléctrica del mini cooper s ya lo estáis viendo que su diseño juega en la misma línea retro del honda e y su autonomía es ligeramente superior tenemos 236 kilómetros somos conscientes de que estos dos utilitarios eléctricos están enfocados más bien a un público pudiente bueno yo diría más bien un público pijo vale sergio te lo compro están enfocados a un público pijo porque porque tienen una autonomía bastante inferior a la de sus rivales y además tiene un precio bastante superior a la de sus rivales entonces vamos a intentar discernir si este sobreprecio se justifica además de tener por supuesto una cara bonita cuando acabe este vídeo queremos que tengáis muy claras las diferencias entre estos dos coches queremos que los conozcáis a fondo y queremos que sepáis cuál es el mejor así que sin más dilación empezamos el honda e llama la atención tanto como un super deportivo su estética inspirada en coches como el honda civic cvcc o el s600 está salpicada con detalles de vanguardia como la ausencia de retrovisores o calandra es un coche diseñado con mimo y se siente verdaderamente especial en las calles no hay nada que se le parezca el mini cooper s es un coche mucho más convencional que pasa mucho más desapercibido en el tráfico apenas hay modificaciones con respecto a un mini cooper s e incluso conserva la toma de aire del capó ahora está cegada no obstante su calandra ocluida resulta interesante y nos encantan sus peculiares llantas aerodinámicas como os hemos dicho la introducción el honda e es un utilitario y como tal tiene medidas de utilitario mide tan sólo 3,89 metros es un coche muy corto muy pequeño pero a pesar de ello cuenta con una habitabilidad excepcional por tres razones la primera al ser eléctrico honda se puede permitir montar aquí una consola central flotante no hay nada que nos moleste e incluso podemos pasar tranquilamente el pie por este hueco este hueco perdón que se nos queda en el suelo además tenemos un piso totalmente plano de nuevo redundando en esa sensación de amplitud superficies acristaladas por doquier como veis todo es muy luminoso y también ayuda a esa sensación de espacio y un diseño cuadrado de líneas rectas que de nuevo refuerza esa sensación de amplitud que tenemos constantemente en el honda e vamos a pasarnos a las plazas traseras y vamos a ver qué tal se va en ellas antes de entrar a las plazas traseras del honda e me gustaría pararme en un detalle y es la maneta de apertura de dichas plazas se encuentra enrasada en el marco de la ventanilla no sé si es por aerodinámica o por diseño pero el caso es que a mí personalmente no me termina de convencer su ubicación y ahora vamos a lo importante el ángulo de apertura de la puerta este ángulo de apertura es posiblemente el mejor no sólo de cualquier utilitario que he probado en los últimos años sino de casi cualquier coche son 90 grados el ángulo de acceso como veis también es muy bueno no he tenido que agacharme para entrar al coche a pesar de lo pequeñito que es voy a cerrar la puerta y os voy a comentar qué tal se sienten estas plazas laterales yo mido un metro 75 y el puesto de conducción por supuesto está colocado para mi altura y con esta disposición vemos que me sobran 10 dedos holgados de espacio para las rodillas y unos 7 dedos tal vez de espacio libre al techo la vitalidad la habitabilidad de este coche es excepcional y ahora vamos a pasarnos a la plaza central bueno no es que este coche no tiene plaza central es un coche estrictamente de cuatro plazas pero como veis ni siquiera tiene dos banquetas diferenciadas sino sólo una diría bueno vosotros decidme los comentarios nos recuerda esto al sofá de una casa efectivamente onda cuando presentó este vehículo nos dijo que la banqueta trasera estaba pensada y diseñada como el sofá de una casa y como vais a ver en el resto del vídeo este vehículo también está pensado como si fuese el salón de una casa como no tiene plaza central no es muy importante esto que voy a decir pero lo voy a decir igualmente no tiene túnel de transmisión es decir no hay nada aquí que nos moleste por lo tanto dos personas adultas van a ir aún más cómodas ya que los pies no van a chocar con el túnel de transmisión con el que suelen chocar en casi cualquier vehículo en cuanto a amenidades nos encontramos con dos puertos de carga usb pero no nos encontramos con aireadores por lo tanto aquí en días de calor vamos a tener que pedirle a los pilotos y copiloto que enciendan el aire y lo pongan con mucha potencia una vez dicho esto vamos a pasarnos al maletero y a ver qué tal es el maletero del honda e lo primero que tenéis que saber del maletero del honda es que cuenta con un portón de accionamiento manual pero eso sí asistido por dos hidráulicos el espacio de carga tal vez su punto débil 170 litros tiene un espacio de carga bastante reducido apenas caben aquí diría que dos maletas de cabina y si eso pero tiene una explicación la primera como veis tiene una boca de acceso muy alta esto se debe a que el motor de este vehículo se encuentra en la parte trasera por lo que inevitablemente nos resta espacio de carga en el maletero además tiene suspensión trasera independiente por lo tanto aquí podéis ver las copelas también nos restan espacio de carga y luego este detalle que no es muy importante pero para que lo sepáis como veis tenemos aquí los cables de carga del vehículo que no tienen espacio para poder guardarlos aquí dentro debajo de este enrasado no no entran por lo tanto o los dejamos en casa o que sepáis que si los lleváis encima os va a restar también espacio de carga en cuanto a la banqueta que os comentaba antes la banqueta trasera se puede abatir y entonces si cuando vayamos dos personas contaremos con un espacio de carga muy superior bueno ya estáis viendo que el interior del mini cooper ese es muy diferente al del honda e tenemos básicamente el puesto de conducción de un mini cooper ese con cambios básicamente mínimos es decir tenemos el puesto de conducción de un utilitario deportivo por tanto tenemos ya lo estáis viendo asientos que nos recogen muy bien el cuerpo y nos sentimos bastante arropados por lo que es todo el salpicadero ya estáis viendo que tenemos además un túnel central muy marcado y desde luego no tenemos esa misma sensación diáfana que tenemos en el honda e pero bueno para gustos coches eléctricos en habitabilidad delantera el honda es se lleva el gato al agua pero vamos a ver qué tal se viajan las plazas traseras de este mini un detalle importante es que el mini cooper ese solamente se vende en configuración de tres puertas por tanto acceder a las plazas traseras necesariamente va a ser algo más complicado para ello abatimos el asiento delantero y lo empujamos hacia delante y ahora con ciertas dificultades nos dejamos caer en las plazas traseras vamos a plegar el asiento y ya estáis viendo que voy bastante bastante justo despacio de acuerdo yo mido un metro ochenta y tres y soy una persona de huesos anchos como yo digo pero la verdad es que aquí voy muy muy justo despacio con el asiento delantero regulado para mi altura voy pegando con las rodillas totalmente en el asiento delantero un poco como en un avión de Ryanair y es verdad que al menos puedo meter los pies por debajo del asiento estas plazas la verdad es que mejor para viajes cortos porque además en la cabeza voy prácticamente tocando ya con el tupé y es que además tampoco tenemos ningún tipo de amenidad tenemos dos reposabebidas y ya está ni tomas de carga ni aireadores ni nada por el estilo vamos a ver si el maletero consigue salvar un poco esta habitabilidad trasera porque de momento la partida la está ganando el honda e pero por mucha diferencia en el caso del mini cooper se el maletero tiene 211 litros de volumen es el mismo volumen de cualquier otro mini por tanto aunque sigue siendo un maletero lógicamente de dimensiones pequeñas para ser un utilitario tenemos el mismo espacio que en cualquier coche de combustión interna no hay nada que nos está tapar tenemos un doble fondo en el que sí podemos guardar con comodidad los cables de carga además ya estáis viendo que esta bandeja se sostiene en su posición más levantada sin tener que aguantarla con la mano otro detalle interesante y muy práctico es que ya lo estáis viendo la boca de carga es mucho más ancha y está una altura mucho más baja y por último los dos asientos traseros la banqueta trasera se abate en dos partes en el caso del honda no se abate en partes pues una sola banqueta se abate entera es un coche más práctico a nivel de maletero pero en cuanto a habitabilidad esta parte la gana el honda e vamos a pasar ahora a analizar la calidad de construcción y materiales del honda e como os comentaba al principio el interior de este vehículo es un interior acogedor y nos encontramos tres materiales predominantes en él por un lado en las puertas tanto delanteras como traseras ojo que esto es un detalle muy importante nos encontramos un material textil que las recubre el cual tiene una sensación muy agradable al tacto y parece de muy buena calidad este mismo material nos lo encontramos en los asientos los otros dos materiales de los que os hablaba no los encontramos en el salpicadero tanto parte alta como parte media en la parte alta material duro plástico duro pero es un plástico duro que da una sensación bastante buena no parece un plástico barato y por otro lado tenemos madera estas lamas de madera tanto la parte media del salpicadero como en la consola central ya convierten a este vehículo en un vehículo que bajo mi opinión se podría catalogar como vehículo premium es decir calidad de construcción y materiales el honda e destaca sobre el resto de rivales en el caso del mini cooper s tenemos unas calidades y unos materiales idénticos a los que podríamos encontrar en otros mini y en este caso eso es algo muy bueno porque son coches construidos con mucha calidad en cuanto a la selección de materiales tenemos un plástico gomoso en la parte superior del salpicadero y en los lados de la consola central mismo plástico que también tenemos en la parte superior de las puertas tiene un tacto muy bueno y un ajuste excelente a medida que vamos hacia abajo encontramos plásticos más duros tanto en la parte inferior del salpicadero como en esta consola central al igual que en la parte inferior de las puertas pero de nuevo son plásticos de excelente ajuste en la consola central tenemos una botonería de climatización o diferentes funciones de nuevo muy bien ajustada y si hay que poner un pero son los pequeños crujiditos que sí que tenemos en esta consola central tan característica de los mini en cuanto al ganador de la parte de calidades y materiales me temo que tenemos que declarar un empate técnico pese a que es una selección de materiales muy diferente en ambos coches más vanguardista quizás en el honda y más convencional en el mini en ambos casos son materiales y ajustes excelentes disculpadme que me habéis pillado escuchando música clásica yo creo que es el momento de empezar a hablar de el apartado tecnológico del honda en el principio del vídeo os comentaba que el interior de este vehículo es un interior disruptivo y es que honda lo ha diseñado para que te hagas sentir como si estuvieses en el salón de tu casa y la verdad es que cuando estás aquí sentado y ves en frente de ti tantas pantallas creo que consigue ese cometido pero vamos a analizarlas una por una para que podáis entenderlas mejor a la izquierda nos encontramos con la primera de las pantallas se trata de un retrovisor totalmente digital cuya disposición en el salpicadero me parece muy buena y además tiene una resolución tremenda la verdad es que en este aspecto no tiene ninguna pega eso sí ahora mismo la cámara está colocada a la altura de mi cabeza y como veis cuando voy con el volante agarrado de este modo tapo medio retrovisor por lo tanto tendría que bajarlo hacia abajo para que pudiera ver totalmente lo que tengo a mi izquierda el cuadro de instrumentos evidentemente es un cuadro de instrumentos digital cuenta con unas dimensiones de 8,8 pulgadas y una resolución buena pero no es la mejor con la que me he encontrado ya que por ejemplo el sistema mbwx de mercedes es superior en este aspecto además no tiene muchas posibilidades de personalización por no decir que no tiene casi ninguna ya que sólo nos ofrece la información básica de marcha y presidiendo el salpicadero nos encontramos con la joya de la corona en cuanto a pantallas de infoentretenimiento de este honda e se trata de dos pantallas idénticas de 12,3 pulgadas que cuentan con la misma resolución que el cuadro de instrumentos y una interfaz bastante atractiva y bien estructurada nos encontramos como veis por aquí unos widgets que son similares a los que podíamos encontrar en cualquier smartphone y además tienen acceso directo pues a las diferentes funciones que nos ofrece este honda e por ejemplo una de las curiosidades más atractivas que me resultan es este es un acuario pues digital supongo que cuando estamos cargando el vehículo pues honda ha pensado que esto nos puede relajar a mí personalmente tampoco es que me relaje demasiado vamos a pasar ahora al navegador como veis las transiciones entre aplicaciones no son las más rápidas del mundo creo que tienen un poquito de la además la fluidez a la hora de hacer zoom por ejemplo tampoco es la mejor con la que me encontrado pero aún así no es mala y como habéis visto antes yo estaba escuchando pues música clásica no como os he comentado y esto ha sido posible porque tenemos un puerto hdmi con el que tenemos conectado ahora mismo un google chromecast y con otro smartphone pues podemos transmitir lo que estamos viendo en youtube a nuestra pantalla multimedia quiero que veáis una cosa fijaos nos vamos al menú de todas las aplicaciones vamos al menú hdmi la posición de conducción además es muy buena tenemos un asiento que la verdad es que no nos sujeta demasiado el cuerpo y aquí prácticamente os estoy casi hackeando el cerebro porque estamos viendo la prueba de mi compañero sergio del honda y dentro de la pantalla del honda y pero no es esto lo único que podemos hacer también podemos conectar por ejemplo una videoconsola y esto ya sí que me parece más entretenido cuando tenemos que esperar a que el coche pues se cargue por completo y antes de terminar quiero también comentaros que apretando simplemente este botón las pantallas pues intercambian la quinta pantalla es simplemente el retrovisor del acompañante el cual tiene las mismas características que el retrovisor del piloto pero no tiene el inconveniente de taparlo con tu propia mano cuando vas en marcha y aunque el honda e aunque aparentemente tan sólo tiene cinco pantallas nos encontramos aquí con la sexta se trata de un retrovisor digital que es muy útil por ejemplo si tenemos el maletero totalmente lleno y no podemos ver lo que tenemos detrás del vehículo con el retrovisor tradicional ya habéis visto que predominan las pantallas y prácticamente toda la información y todas las funciones de este vehículo se concentran dentro del sistema de infoentretenimiento pero onda ha acertado de pleno bajo mi punto de vista con dos funciones sacándolas de ese sistema de infoentretenimiento y no son más que la climatización y el sistema de sonido y es que creo que estas dos funciones son las que más utilizamos realmente cuando vamos en marcha y no hay nada mejor como poder subir el volumen rápidamente con una ruleta o modificar la temperatura de nuestro vehículo con simplemente un gesto con la mano en definitiva en el apartado tecnológico el honda e no sólo destaca sobre el mini sino que además destaca sobre cualquier rival de su segmento así que nuestro compañero alemán creo que va a tener serios problemas en este apartado en el plano tecnológico el mini cooper se es muy muy parecido por no decir prácticamente idéntico a otros mini es un interior con la tecnología más convencional vamos a verla en detalle en la instrumentación del mini cooper se tenemos a la izquierda un potenciómetro analógico y a la derecha otra parte que tampoco es 100% digital en la que se nos dice el nivel de carga del vehículo lo que sí tenemos en la parte central es una pantalla de 5,5 pulgadas en la que se presenta información básica del viaje así como información del ordenador de a bordo es una pantalla muy muy poco configurable sólo podemos mostrar datos como por ejemplo el consumo o la autonomía no podemos mostrar instrucciones de navegación en el centro de la consola central tenemos una pantalla de 8,8 pulgadas de diámetro que es al final la pantalla central del sistema de infoentretenimiento es una pantalla muy intuitiva de un uso muy sencillo y fijaos qué fluidez tan buena tenemos la verdad es que la resolución y la fluidez son claramente superiores en mi opinión a las del honda e además tenemos la posibilidad de controlarla mediante una riuleta situada entre los dos asientos ahora bien sus posibilidades lógicamente son mucho más limitadas que las del honda e de hecho no es compatible con android auto sólo con apple carplay y de instalar un hdmi olvidados en este caso en el plano tecnológico el ganador de forma indiscutible es el honda e bueno juanma ya estamos aquí en el honda e pero a ver cuéntame qué versión es esta que estamos conduciendo porque hay dos versiones del honda e efectivamente como casi todos los coches que pasan por diario motor estamos conduciendo la versión tope de gama la versión honda e advance en la cual tiene 154 caballos frente a 136 de la versión normal que a su vez están asociadas a una autonomía de 202 en esta 202 kilómetros en esta versión y 222 en la versión normal en el honda e normal en ambos casos estamos hablando de la misma batería de 35.5 kilovatios hora de capacidad sobre la que vamos sentados ahora mismo por cierto una batería que se puede recargar a una potencia de hasta 100 kilovatios en ambos casos ahora bien os digo también que se recarga en un poco más de media hora hasta el 80% pero si lo cargásemos a una potencia de 50 kilovatios prácticamente tardaría lo mismo bueno una pequeña puntualización pero a ver juanma ya que tenemos un coche de 154 caballos y propulsión aquí hay chicha dinámica cuenta si es un coche con ciertas pretensiones dinámicas como es evidente es un utilitario pequeño con 154 caballos en esta versión vamos a poner a ver dónde está aquí y ha puesto el modo sport vamos a acelerar bueno tiene un 0 a 100 de 8,3 segundos evidentemente no se trata de un tesla model s pero bueno es una patada considerable este coche pesa más de 1500 kilos y aquí ahora ese peso fíjate se nota tiene una dirección que no es muy comunicativa porque yo ahora mismo no he notado el coche no me ha comunicado más bien la dirección cuando estaba perdiendo adherencia y de hecho la acabamos de perder un poco al final este coche en ciudad es un coche ágil es un coche muy cómodo de conducir y sí que es cierto que te lo pasas relativamente bien en un tramo de curvas pero los 1500 kilos o los más de 1500 kilos de este vehículo se dejan notar y las suspensiones a pesar de que no son demasiado blandas tampoco demasiado firmes no consiguen contener como a mí me gustaría la carrocería ahora bien juan más llevado aquí a toda leche por el tramo este yo tampoco he ido incómodo para nada yo creo que estas suspensiones tienen un muy buen compromiso entre confort y deportividad aunque suene un poco a cliché sí ahora bien hay que tener en cuenta sergio que lo estamos comparando con un mini y hay que en este punto en el punto dinámico tenemos que ser exigentes con el honda y eso es así que nada vamos a bajarnos de este utilitario templado y vamos a ver si el mini cooper se es verdaderamente un utilitario deportivo o no no sé tú sergio pero yo al menos lo primero que sentido al sentarme en el mini cooper se es que voy en un coche con un espíritu bastante más racing que el honda muchísimo más ya estáis viendo los botes que estamos dando sin los simples baches que hay aquí en esta carretera comarcal lo primero que vemos es la diferencia abismal en cuanto a apuesta a puntos es un coche que va muchísimo más duro y es un coche que ya de reglaje básico se siente mucho más deportivo vale pero no pero un poquito sé que cuenta un poco que prestaciones tiene no que emociona que emociona verdad estamos hablando de un coche con un motor de 184 caballos la misma potencia prácticamente que el mini cooper ese de gasolina en este caso en vez de tener la atracción en las ruedas posteriores como es el caso de londas tenemos tracción delantera pues como lleva siendo tradicional siempre en mini y la batería es algo más pequeña que la batería de londas tenemos 32 con 6 kilovatios hora y una autonomía wltp de 236 kilómetros bueno en este sentido este mini cooper ese es superior prácticamente en todo al menos prestacionalmente al honda e advance si de hecho el 0 a 100 en este coche aquí la sucede en 7,4 segundos que es una cifra pues bastante buena y ahora mismo vamos a poner el modo sport y vamos a hacer la misma prueba que hicimos con el honda vamos a machacar el acelerador y vamos a ver qué pasa yo creo que la sensación de aceleración es algo más intensa un poquito más no mucho más pero un poquito más esto es un mini por tanto se le presupone una deportividad buena así que vamos a enfrentarnos al mismo tramo de curvas y vamos a ver qué nos cuenta este coche lo primero que veo ya es que la dirección es tiene un peso fantástico la verdad y me habla mucho me habla mucho de verdad me dice lo que pasa perfectamente bajo la red ahora bien que estáis viendo voy a forzar un poquito más que también tenemos ciertas inercias como teníamos en el en el honda y es que al final tenemos un peso de 1.440 kilos y eso pues queráis que no bueno pero yo perdona que te interrumpa sergio yo noto menos inercias a ver en esta curva que es donde antes bueno pasa bastante mejor bastante mejor que el honda hay que reconocerlo el paso por curva de este de este mini cooper ese es muy bueno y que en este tramo estoy incluso calentando porque este es un coche que va muy bien emociona emocionada de conducir pero vamos a calmarnos un poquito y aquí tenemos que hablar también un poco de las demás cualidades dinámicas del coche como por ejemplo es el aislamiento como te ha parecido el aislamiento de este coche juan bueno pues a mí me parece que está mejor aislado o sea mejor aislado no sino que tiene el menor ruido de rodadura a altas velocidades que el honda me parece más silencioso y aerodinámicamente pues la verdad es que no noto muchas diferencias tal vez sí que la en los retrovisores se nota algún ruido de aerodinámico bueno sabemos que el honda de carece de retrovisores y me gustaría que comentarás también que radio de giro tiene este coche porque algo que no hemos comentado antes es que el honda e tiene 4,3 metros de radio de giro es muchísimo y eso en ciudad se agradece bastante eso es increíble en este coche al final pues no no tenemos eso tenemos el radio de giro pues de un coche normal la verdad es que no es nada reseñable radio de giro este coche es un radio de giro simplemente correcto y pero bueno hay también ciertas diferencias en cuanto a conducción urbana que tenemos que mencionar como por ejemplo que en el mini se conduce con un solo pedal siempre el modo de un solo pedal está siempre activado es decir si yo ahora suelto el pedal del acelerador no estoy tocando nada nos vamos a acabar deteniendo por completo como estáis viendo en el honda e esto es opcional de hecho tenemos tres niveles de regeneración posible que los vas los vas regulando con las levas eso es en este caso el mini solo tenemos el modo que tenemos el modo pues de serie pero bueno como coche urbano la verdad es que también cumple con precio un coche que pero como aquí lo que estamos valorando sobre todo es la dinámica hay que dar un ganador es claramente el mini claramente estoy de acuerdo para completar la prueba dinámica hemos sometido a ambos coches a una prueba comparativa de consumos la prueba se ha dividido en una parte de circulación exclusivamente urbana y en una prueba de circulación extra urbana por carreteras comarcales y autovía ambos coches tenían el modo de máxima regeneración activado y el modo de conducción más eficiente el modo normal en el honda y el modo green en el mini ya que el green plus desactiva elementos como la climatización ambos coches tenían el aire acondicionado activado ya que la temperatura exterior era de unos 25 grados el Honda e firmó un consumo medio urbano de 16,2 kilovatios hora a los 100 kilómetros en un ciclo de 10,2 kilómetros por su parte el mini consumió una media de 12,1 kilovatios hora a los 100 kilómetros en exactamente el mismo ciclo en el ciclo extra urbano el japonés consumió una media de 22,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros mientras que el mini a idéntica velocidad y idéntico trazado consumió solo 16,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros en la prueba de consumos el mini pese a ser más potente ha demostrado ser hasta un 25 por ciento más eficiente bueno chicos hasta aquí llega nuestra prueba comparativa del mini cooper s y del honda e pero antes de iros esperad un momento porque hay que sacar unas cuantas conclusiones y hay cosas importantes que decir juanma si el honda e a nivel de coche eléctrico no nos ofrece realmente nada novedoso tiene una autonomía inferior a la mayoría de sus rivales un precio superior y además en cuanto a eficiencia energética nos ofrece un rendimiento medio tirando abajo porque entonces sonda nos pide más de 37 mil euros en el acabado tope de gama porque al final nos está ofreciendo un vehículo con un diseño diferente una calidad de construcción y materiales sobresaliente mucha 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 tecnología y un interior a mi modo de ver muy disruptivo por su parte el mini cooper s no es un coche tan revolucionario ni disruptivo como es el honda e al final es la versión eléctrica de un mini cooper s y esto tiene cosas positivas por ejemplo dinámicamente es un coche muy superior al honda e y además es bastante más eficiente pero claro no tiene ese aura tecnológica y no se siente tan especial como se siente el honda e al final yo creo que estaremos de acuerdo en que estos dos vehículos están enfocados hacia un público con un poder de adquisitivo bastante alto público pijo básicamente vale sí un público pijo y este tipo de público además de querer un vehículo con prestaciones con autonomía y un vehículo eléctrico en este caso busca otro tipo de factores diferenciales buscan tener algo diferente algo con lo que puedan presumir con los amigos y en este sentido creemos tanto sergio como yo que es el honda e el que se lleva el gato al agua frente al mini cooper s esperamos que hayáis disfrutado de esta prueba comparativa y esperamos que os hayan quedado muy claras las diferencias entre el honda e y el mini cooper eléctrico si habéis disfrutado este vídeo recordad dejarnos el pulgar arriba si no estáis suscritos al canal de diario motor considerad hacerlo con el botón aquí abajo y nos vemos en otra hasta pronto la próxima la próxima